Y la veo muy difícil, va a ser un equipo difícil, duro, no hay ninguno fácil y tampoco tengo que entrar confiado por un equipo duro y todo, hay que darle para adelante ¿Vas a entrar como titular? ¿Vendrán los goles de Tona? Por suerte se me dio la chance de estar titular y bueno, vamos a ver cómo se da el partido y si se puede hacer un gol Un mensaje a la gente que está esperando tu debut y tus goles Y yo voy a dejar todo por el equipo, yo voy a sumar, la persona voy a sumar para el equipo y bueno, nada más